Día hipóxita, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo plano encefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. Defensoría del Pueblo Regional Arauca y la Iglesia Católica fueron los que recibieron a los tres soldados. La Defensoría le hizo un llamado al ELN para que deje en libertad a los dos civiles secuestrados. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca fue la que recibió a los tres militares secuestrados por las guerrillas del ELN en el área rural del departamento de Arauca. Luego fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada 18. Es un gesto humanitario que valoramos mucho. Agradecemos al grupo insurgente que devuelve a la libertad a estos tres militares que estaban en su poder desde el 8 de agosto. Ellos están en buenas condiciones, nos manifiestan que tuvieron buen trato y ahora pues los hemos dejado bajo la protección ya de la Fuerza Pública. El Ejército Nacional ahora se encargará de hacerles la atención debida en salud, también el abordaje psicológico necesario y los pondrá pues en contacto con sus familias. El Ejército Nacional trasladó a los tres militares a la capital del país para el encuentro con sus familiares. Lo importante es que ellos están bien, que pudieron regresar a la libertad y creemos que este gesto humanitario es muy importante para pues seguir trabajándole a la paz tan anhelada y tan necesaria en esta tierra de Arauca. La Defensoría del Pueblo le hizo una petición a la guerrilla del ELN para que dejen libertad a los dos secuestrados civiles que tienen su poder. Le he hecho la misma petición al comandante del ELN que nos entregó a los muchachos militares. Le dije que nos quedan civiles, que hay civiles pendientes, que esperamos nos llamen cuanto antes para recibir a José Leonardo Atalla y a Andrés Riaño, que sus familias lo están esperando. Para el Ministerio Público la liberación de los tres militares es un paso importante para los diálogos de paz. Creemos que es un paso importante, es importante y creemos que es el segundo paso después de haber liberado a los menores indígenas de la comunidad UBA y esperamos que el tercer paso que sea pronto es la liberación de los civiles. El Departamento de Arauca espera que en los próximos días dejen en libertad al gerente de Encerpa, Leonardo Atalla y al trabajador de una empresa petrolera secuestrado en Saravena.